En pocas palabras, niños, Get out of here! Así que, vamos para allá. Acá su amigo Apocalipsis 74. Ya saben, ya. Antes de ascenderlos, vamos a ver unos cuentos cristales para... sobre todo de singularidad, ¿no? Y otros más de... para seguir teniendo ascensiones. De esto necesito. De esto necesito. Vamos a ver acá, ¿qué más hay acá? Vamos a ver el último que salga. El último. Ojalá que salgan buenos para bastantes de estas cosas. Estas porquerías. Porquerías. 18, 9, 5, 10. Un poquito más vamos a darle. No, para eso solamente de... Ay, esas minucias. Esas porcatas buenas. Aquí vamos a ir este... Unos cuantos, ¿no? Porque necesitamos... No necesitamos mucho tampoco, pues, ¿no? Necesitamos este... Unos cuantos nomás. Y de ahí de singularidad también. Hay que abrir para los cinco estrellas. Singularidad. Vamos acá, esto más. Ah, grate el toque. Lo más no quiero demorar tanto. A ver, aquí sale uno. Bueno. A ver, aquí sale uno. A ver, aquí sale uno. Que se formen, que se formen. A mí... Cero de menos. Vamos a ver, aquí está. Bien, también. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Yes. La propaganda es de mierda. Me llega, de verdad, me llega. Mira, ¿eh? No deja ni ver qué salió. La niña va a saber después. Eso sale el 200 nomás, eso. Así, redondito. Clavado. Bien. Esto y por si acaso también nos hará falta, pues, ¿no? Para... Para las ascensiones. No, 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 no. Listo, entonces nos salió, ya. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Perfecto. Fuchi, fuchi acá. Fuchi. Vamos a ver de los... No, cuatro estrellas. No, 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 no. Esto tampoco. No, 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 no. Necesito de los otros, de los de grado 2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá había otro. Vamos a ver... ¿Dónde está? Está. ¿Dónde está? Aquí ya no había... Aquí había bastantes. No, 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 no. Ahí está, los de 5. Vamos acá. Aquí tengo 77, nomás, de singularidad. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ya. Vamos. Solamente dejaré 7, nomás. 7. Y el último. El último. Por acá. Bien. Perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué me sé acá? No, esto no quiero. Quiero ver los de grado 2. Grado 2. Bueno, no hay. Ya, bueno, ahora sí. Vamos a lo que vamos. Vamos de una vez. De una vez. Vamos a salir de primero a... Vamos a salir de primero a este. Vamos a ir. A subir a Nick. A Nick. A Nick. Nicky. Sí, tenemos todo. Tenemos todo, ¿verdad? Vamos a ir. Experimentalmente, pero me demoré en conseguir los recursos, pero bueno, al menos ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a utilizar esto. Bien. Así tenemos más recursos, ¿no? Ahí está. Se me queda todo. La vaina. Se me queda. Se me queda la máquina también. Se me pasó esto. Vamos acá. Ya, sí. Bien. Vamos ahí. Sigamos. Vamos a buscar más, este... Más Isus. Isus. Vamos a meterle todo. Todo. Toditito se lo vas a meter. Toditito. Toditito. Hasta el fondo. Vamos a metérselo. Sale todo. 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 Eso. Así. Así. Vamos. Sube. Sube. Bien. Ahí. Bien. Ahí. Bien. Ahí. Vamos a darle. Perfecto. Perfecto. Ahí. Rango 4. Ahí. Ahí. Arriba. Sigue subiendo. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ahí. Muy bien. Muy bonito. Me encanta. Todo precioso. Todo precioso. Eso. Ahí. Eso. Tenemos ahí. Tenemos. Tenemos. Eso. Sube. Sube, pues. Tengo alfas ahí. Vamos a buscar los alfas. Vamos a buscar los alfas. 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 Se determina el alfas. Ya está. Nos vemos. Vamos a meterle acá. Su gema, pues. Vamos a meterle acá. Listo. A ver si le sigamos. Sigamos subiendo. Sigamos subiendo. Vamos a ver. Máximo. Boom. Vamos. Ahí. Entramos al rango 5. Entramos al rango 5. Anda, grito. Anda, grito. Subió al rango 5. Vamos a meterle al máximo. Vamos. Meterle todo. Ya sabes. Boom. Eso. Vamos ahí. Tengo que aprender a usarlo porque no lo sé usar muy bien, pero igual todo se aprende. Todo se aprende. Creo que nos quedamos cortos con ellos. No importa. Le meto de otro. Vamos a meterle otra vez. De qué categoría. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está acá. Eso. Vamos a meterle todo. para que está al máximo para que está al máximo no importa el ISO que sea la cuestión es que sea de los ISO grandes algunos dicen no, pero tiene que ser su propio ISO si, es mejor su propio ISO pero mientras que sea de los ISO grandes también, no importa a darle nomás vamos ahí vamos a meterle más ISO, más ISO de lo que sea lo que encontré, vamos a darle no, acá, acá y acá falta poco, hasta que estos te hagan duro si los de seis peor todavía traigan duro se nos hace llegar perfecto perfecto y al máximo perfecto llego al máximo ahora vamos con otro más así es otro más vamos a subir aquí está el gran Corvus Corvus Clay de la orden de la orden locura también vamos a meterle esto que no voy a usar ningún científico vamos ahí sube así vamos a subir perfecto 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 no los esos este místicos no porque sirven para para subir aunque sea un poquito a Magic los casos ISO aquí estamos aquí estamos vamos vamos eso así trepa duro pero claro venga ahí vamos 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 sube 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 tenemos todo tenemos todo vamos a acá verdad porque nos va a faltar alfa 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 bien reclamar listo así este que quiere ser acá donde está nuestra corus 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 gris donde está donde está donde está acá está aquí vamos ahí vamos ahí vamos 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 con su prepudiso hasta que se gaste todo que se gaste todo su hizo si de ahí también tengo que aprender a jugar con él porque no no lo he utilizado el de cuatro estrellas que tengo no lo he utilizado mucho pero bueno pero bueno si no no sube 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 Más ISUS Si no se alcanza Creo Boom, sube, sube Eso, eso Bien, antes de ascenderlo Pues sí, vamos a ascenderlo Va, boom Perfecto Rango 5 Y también para eso Vamos a Vamos a ir subiendo Vamos a Despertarlo Totalmente Para que esté completo el Corvus Tiene que estar completo Ahora sí Sigamos Sigamos Qué buena canción Vamos a utilizar No importa Igual Vamos a utilizar igual Otros ISO Ya le metemos todo Para que esté al máximo No importa Ya fue Ya fue Vamos a darle esto Hay un montón de científicos Acá No tengo ningún científico Creo hasta ahorita O sí O sí O sí Creo Moleman Creo No Moleman no Este Funciona El hombre Cosa Algo así Creo Creo que científico Pero eso no lo voy a subir Todavía Listo Perfecto Perfecto Según me dijeron Este Necesitaba mucho De singularidades Este Nick Fury Así que No lo subimos Yo voy a subir a este Vamos a dar Unas cuantas A este Pues no lo pasa A Blay Al negrito No lo pasa Al negrito No lo pasa No lo pasa No lo pasa A Blay Su madre Que bravo Que bravo En serio Se mató Unas cuantas Más A este Boom Boom Vamos a ver No suene A 14 Vamos a ver Una repetición Acuérdame Fue un momento De piedra A ver A cual más Un domino Quiero darle Piedra Nomás A domino Singularidad Eso Eso Nomás Quiero A ver Hay 22 Vamos a tronar 10 Que quede en 60 Mejor en 60 Y ya está Boom Ya está Ya listo Vamos Vamos Domino Allá Quien más Quien más Quien más Quien más Quien más Vamos a ver A este También Este Si Perfecto Perfecto Y la antorchita Pues La antorchita Listo 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 Que nos vamos Haciendo Magic O Nemo O El hombre Cosa O Elsa Glowton Vamos a A Magic Vamos Magic Vamos Magic Tú Puedes Magic Vamos Magic Esta no Va a subir A rango 5 Nica Así que A lo que Lleguen Nada más A lo que Lleguen Nada más Porque no Le van a faltar Recursos Lleguen 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 Pues alfajer no hay ya, por eso vas a subir hasta ahí nomás. Sorry, sorry. Sorry con mi excuse me. Pero hasta ahí nomás. A ver tú. A ver. Llega. Vamos a meterle. Listo. Vamos, vamos, vamos. Te quedas ahí tú también. Ahí te quedas. No te muevas. No te muevas. Te muevas para acá. Te muevas. A Neymor vas a meterle su... De su clase. Vamos, Neymor. Vamos, Neymor. Ya, Neymor, Neymor, ya, Neymor. Nada de mierda. Listo. Aquí más. Elsa. Elsa, Elsa. Te juro que te quiero. No, 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 no. Tú tienes tus rojitos, creo. Ya no había ya rojos. No, ya no había ya. Sí, tienes razón. Ya no había. Así que... Así que... Esto. Y de ahí los... Los verdeciños. Los verdeciños. Esos son las más verdes. Está mal. Está guapa. Aquí me hace nada. No. No. No, también. Está mal. Se me apretó. Pues ahí esa vaina está mal. Eso. Eso. Y... 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 ¿Quién más? Gambito No, 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 no Bueno, ahí nomás va a quedar eso Vamos a hacer una repasada A ver cómo va La nueva avanzada de juntar De los cristales Vean, bros Si cumple un heroico Como salió la Ese es el aspirante gratis Y ahí tenía Y compré uno Pero vean Vean, 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 vean Vamos bien, ¿no? En menos de un mes Vamos bien, vamos bien Así que Hasta ahí nomás este video Bueno, bros Muchas gracias para los que estén viendo Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y también dejen sus comentarios A ver, bueno, qué les ha salido a ustedes Qué han ascendido Me gustaría saber, ¿no? Para dar una referencia, ¿sí? A ver qué tal sería mi próxima ascensión Así que Lo dejo hasta ahí nomás, bros Muchas gracias Si estamos viendo Hasta la próxima Ese es todo Ese es todo Ese es todo Ese es todo Ese es todo, amigos Pendequi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!